Hola amigos, bienvenidos aquí a Gamer Bay, aquí Ultimate Gamer Pro, en exclusiva para Gamer Bay. Hoy os traemos esta pequeña novedad para la tienda, es que ya está disponible para pedirla. Son tan solo 5 euritos y la verdad es que funciona a la mil maravillas, se trata nada más y nada menos que el conversor o adaptador definitivo, casi compatible para Playstation 3 y PCs, ordenadores, tanto para Windows y para Mac. También hay que decir que, como ya estáis viendo aquí, tiene dos entradas y es la mejor forma de aprovechar vuestro antiguo DualShock 1 o DualShock 2, como es el caso que tengo yo aquí, el DualShock 1, en este caso de la Playstation 1, que de hecho es el que yo uso habitualmente, en Playstation 1 y en 2, sobre todo, bueno, algunos juegos de Playstation 2 no son compatibles con este mando, pero bueno, la mayoría sí que lo son y no hay ningún problema. Y como iba diciendo, pues este adaptador funciona perfectamente tanto como DualShock 1 con DualShock 2, y bueno, es perfecto para aprovechar estos mandos antiguos, ya que funciona a la mil maravillas con Playstation 3 y en PC, tanto si queréis usar juegos para emulación tanto de arcade como de otras consolas retro o más modernas, o como ya digo, para Playstation 3 tenemos un puerto USB, por el cual gastamos solamente, tenemos dos posibilidades de conectar hasta dos mandos, uno en este puerto y otro en este otro. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, está la presentación de este nuevo producto, que está disponible, como ya digo, en tienda, en facebook.com.gamerbase, y bueno, desde 5 euritos lo tenéis disponible para pedirlo desde ya. Así que un saludo y nos vemos por la tienda. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!